Hola fanático del fitness, soy Eran Yepes, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner el foro mientras comes saludable y rico. Hoy día vamos a hacer otro batido delicioso, espectacular, bajo en carbohidratos y excelente para una persona que está llevando una dieta cetogénica, quiere perder grasa corporal y disfrutar el camino. Antes de pasar al vídeo quiero anunciar a la ganadora de esta semana y se trata de Miriam Aguilera. Miriam, felicitaciones, no olvides de contactarme para darme tus datos y poder hacerte el envío del libro digital ya que no estás en Ecuador. Quiero agradecerle a todas las personas que participaron en el concurso del libro a lo largo de estos dos meses. Hoy es el último sorteo pero si estás interesado en adquirir mi libro recuerda que puedes comprarlo a través de adrianyepes.com, te dejo el link en la descripción y si ingresas el código adrianyepesfit puedes comprar el libro a mitad de precio. Esto solamente va a estar disponible por algunos días por ustedes que son mis seguidores y los quiero muchísimo así es que aprovechen. Vamos a comenzar colocando hielo en la licuadora. Luego vamos a agregar tres cuartos de vaso de leche de almendras o leche de coco sin azúcar que no tenga carragenina tampoco y si quieren aprender a hacer leche de almendras les dejo un link en la descripción abajo de un vídeo bastante antiguo que tengo. Ahora vamos a agregar dos cucharadas de coco rallado, coco seco rallado y esto nos va a ayudar a acelerar el metabolismo, ya sabemos que el aceite de coco ayuda a acelerar el metabolismo y esto tiene la misma función pero también nos añade fibra y va a añadir sabor a nuestro batido. Aquí tengo una cucharada de café y el café como yo les he dicho antes en algunos vídeos van a ayudar a la liberación y oxidación de ácidos grasos, eso quiere decir quema grasa, acelera el metabolismo, no causa celulitis, por favor no crean ese mito en lo más mínimo, así que lo vamos a añadir aquí. Este batido para media tarde es espectacular les va a dar una energía increíble porque aparte el coco, el aceite que está en el coco, la fuente de grasa que está en el coco es de triglicéridos de cadena media que se digieren bastante rápido y nos dan energía también a su vez bastante rápido, así es que en media tarde para antes de entrenar es espectacular esto y bueno para personas que entrenan o que quieren tener un cuerpo definido o que quieran tener un cuerpo tonificado que no quieren quedar aguados que quieren mantener su masa muscular que obviamente es lo óptimo voy a añadir aquí 30 gramos de proteína isomix que nos va a ayudar a brindar los aminoácidos necesarios para mantener y aumentar la masa muscular ahora si ustedes deciden obviar eso no lo pueden reemplazar porque realmente no están reemplazando pero tendrían que añadir de dos a tres sobres de stevia a este batido para darle un mejor sabor porque si no no va a tener nada de sabor es más va a estar un poco amargo porque el café amargo bueno ya está listo yo coloque una cucharada de café pero ustedes pueden variarlo de acuerdo a su gusto una cucharadita una cucharadita y media de pensar ya depende del gusto de ustedes pero si se están preguntando cuál es la cantidad óptima para quema grasa bueno una cucharadita o más es lo que se conoce de acuerdo a los estudios y bueno fanáticos del fitness ese fue el vídeo espero que les haya gustado no se olviden de darle dedito arriba compartir el vídeo por supuesto suscribirse al canal y recuerden les voy a dejar abajo una lista de reproducción con las mejores recetas para bajar de peso siempre en el contexto un plan nutricional nutritivo y con un déficit calórico nos vemos en un próximo vídeo